Estamos acá, en el muelle de San Jorge, acá donde llega el ferry, que se lleva a la isla de Huetepe, el paraíso de Renato, el paraíso que hay, el gran lago de Inglaterra. No, 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 no. No, 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 no. Y acá concluye nuestra aventura, acá concluye un viaje más, acá concluye un nuevo día. Ya el sol ya llegó al ocaso, ya está el poniente y nos queda ese gozo de haber disfrutado un día más en el muelle de San Jorge. Es una maravilla, de una belleza, Nicaragua. No nos arrepentimos de haber venido a este lugar, se nos hizo un corto el día para poder disfrutar de la grande belleza. Préstame la cámara. Ahí tenemos el gran lago de Nicaragua. Este es el muelle. Ahí está el barco que te lleva a la isla de Huetepe. Ahí están los turistas. Y esperando el gran viaje hacia esa preciosa isla. Ya se montaron al ferre estos camiones que comercializan con la isla. Transporte privado. Por ahí entran los pasajeros que van a ganar el Tomepepe. Una hermosa hora para viajar. Será hasta la próxima.